voy a hacer una sopa de fiesta, miren ahí, ya puse a cocer el agua, miren ya está hirviendo, ya rompí hermos, le vamos a agregar por 7 minutos más o menos, 8 minutos, para que se cose la plumita, ya estuvo la sopa de plumitas, ahora la vamos a enjuagar, para que no se sepa harina y ahorita que enfríe, le echamos la mayonesa y el queso, y si tengo este jamón, también le vamos a poner jamón, ahí ya estuvo voy a preparar la sopa de plumita, miren, le puse 2 cucharadas de mayonesa y le voy a agregar queso food y le voy a agregar jamón de pavo san rafael, ven que lo compramos hace 8 días, jota que termine, les enseño, miren así quedó ya con nuestros productos food, queso y jamón, bien rico, bien sabroso